Cordial saludo familias caficultoras, bienvenidas a Tolima Cafetero en un minuto. En el marco de la fase 2 del proyecto El Agua en el Corazón de las Comunidades Cafeteras, se realizaron las siguientes actividades en el municipio de Rovira. Veamos la nota. Y nos reunimos por primera vez con el nuevo grupo de observadores ambientales del proyecto El Agua en el Corazón de las Comunidades Cafeteras, fase 2, de los municipios de Rovira, Valle del San Juan y San Luis. Un nutrido y diverso grupo compuesto por mujeres jóvenes y líderes ambientales que nos demostraron su vocación de servicio para la comunidad y con los cuales estaremos articulando acciones en medio ambiente y en otras transformaciones de la infraestructura productiva de esta región. Asimismo, nos reunimos en una mesa de trabajo con los rectores de las instituciones educativas de La Libertad, La Luisa y Vallecitos, con quienes también vamos a realizar un plan de trabajo en pro del empalme generacional que se articula también con este importante proyecto de la región. Familias Caficultoras, llegamos al final de Tolima Cafetero en un minuto. Síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!